Bueno, mi primer comentario Vamos a ver que onda y vamos a ver como sale Fue un lobby que juegue a la tarde A la 6 Vamos a ver que sale Algo con reloj de invisibilidad La ringer no es muy buena acá, aparte Más que nada cuando estaba atacando le voy a darle reloj de invisibilidad Vamos a ver Estoy viendo algo que el carajo hace Creo que ya se ha muerto entonces me voy a snipear Un lugar para snipear a donde está acá el medkit Puedes tener alguno Bueno eso tiene suerte No llego a matar el Pyro Tengo miedo ahí Tengo miedo ahí Tengo que descontar solo en el agua, no se que carajo hace ahí No tengo metal, me quedo sin invisibilidad y bueno, me bajo el ringer Fíjense que el médico y el heavy deberían haber estado delante Y deberían estar presionando el scout y el ingeniero a ese punto cuando están en la mitad del equipo muerto Y recién estamos por ahí Y recién estamos por ahí Y recién estamos por ahí El ingeniero y el scout siempre tienen que estar en el El carro Voy a ver a quien puedo picar acá El sniper no me está haciendo pedazo el sniper de ellos Veo le Pida voy por el pie de ringer no? No está muerto El sniper Aunque sea Se queda sin derringar El médico Bajo en salud Así muera tengo que buscarlo Por suerte lo maté Otra vez el sniper no está haciendo mierda el médico Lo que es heavy me ven pero bueno Tengo que matar Heavy, Demon, Médicos son los más importantes en Irlanda Y el ingeniero en algunos casos cuando la sentra es crucial Hizo muchas veces que lo dieron el médico pero te puedo asegurar que Demo y Heavy muchas veces son Bueno y el sniper es importante también No sé si al punto de heavy de médico y de Demon pero Cuando el sniper es bueno Generalmente Preocupa y mucho Por eso me encargo de vuelta O sea no me gusta revelar donde estoy mi posición y demás pero Ahí por ejemplo le doy una mano al Demon No tengo suerte el Pyro ese tendría que haber estado muy bueno pero bueno El problema de este mapa es si no conoces por donde hay Tengo todo el equipo yendo por el tubo Por el túnel Y en este momento le estoy diciendo al Demon por donde tiene otra puerta O sea Lo ideal es que todo el equipo conozca el mapa Si tenés la mitad del equipo que conoce el mapa Está bien que es un lobby uno no pretende que se juegue con un Scream Pero ahí lo que estoy haciendo en este momento gritándole al Demon Bueno no Más adelante es que le digo al Demon Porque veo que se vuelve a mandar por ahí ¿Entendéis? Si vos salís por acá Cuando tomás el segundo punto tenés Absolutamente Todo limpio para ver y hacer Como en este caso Si yo hubiera tenido The Ringer ayudaba a ese Soldier con el Pyro como viste ahí a la derecha Pero no tengo The Ringer Aunque ya tendría que haber cambiado The Ringer Tengo suerte en salir de ahí Porque el tema es horrible si no hubiera salido de ahí Esa fue No sé si mala suerte Tampoco le vamos a echar la kill para el lag Porque con los inter que hay hoy La compensación del lag O sea ese fue más que nada error de cálculo mío Fue un error mío no de otra persona A esta altura ese punto lo tendríamos que haber tomado hace rato No tenían Sentry, tenían Level 1 O sea Acá no estoy esperando el Demo para decirle que por favor vaya por la puerta izquierda Y que no se tome el Tele En este momento le estoy gritando Le tengo que ir a abrir la puerta Decirle que venga Y mostrarle dónde está la puerta De nuevo Si o si Necesitas conocer el mapa Si querés jugar a nivel competitivo Si querés jugar Si querés jugar Para pasar el rato Gramos No te tenés ni calentar Esperando al médico Pyro Heavy Tomé el punto de casualidad Ni cuenta me di No vamos a mentir Sapeo Voy a morir pero sapeo Porque ese Sentry hay que tumbarlo Puede haber una Sentry Y haber uno detrás cuando ya tomaste el punto Acá tendría que haber cambiado de Riker Me equivoqué yo Me mata ahí en el Sniper No sé si viene o no Pero me mata Me mata ahí en el Sniper No sé si viene o no Pero me mata Si querés ir al embasador O no podés darle soporte O no podés ir Por alguien que está herido Sin derringer Podés hacerlo Pero con 200 de pinges Es más complicado Con el Lo que te da el derringer Es un margen Margen de error Y Este es el sniper de vuelta Me estaba destruyendo el equipo No tengo suerte No sé cómo no me morí Porque cambio escopeta A lo mejor no le quedaba un cohete No te sabía Este mapa es hermoso Por algo No lo veo al médico sante Va a matar al ingeniero Pero bueno Es el posicionamiento Lo ideal acá Es el posicionamiento Tiene que ser Más que nada inteligente Cualquiera puede jugar de Spy La cuestión es tomar decisiones inteligentes Nada más Acá estoy viendo Donde están Y que están haciendo El ingeniero Me volvió a bajar el médico El sniper Entonces voy por el Esnipeo porque el pyro está como loco Entonces lo que me queda Es tratar de Distraer Bajar la sentry Bajar el inch Para que no la repare Tengo suerte y lo bajo Me ayuda el sniper Hay que tomarse todo el tiempo posible Para terminar de bajar ese centro No importa si morís La centro es muy importante en ese punto Pyro es estúpido Tengo suerte y no me sigue Y girar por un lado Salir para el otro Es un pase Y conocer el mapa de nuevo Acá es muy importante Y conocer el mapa de nuevo Lo veo al médico abajo Y me tiro de cabeza No me importa si me muero Ese médico tiene que morir Lo veo lo mismo Es limpiar Dar un poquito de soporte Cuando tenés el ambasador Y te ayudó la puntería Sniper de vuelta Sniper de vuelta Para que no de dolores de cabeza Siempre y cuando lo tenga fácil ¿No? Aviso de la sentry Aviso que es level 2 Que todavía no es level 3 Aunque él acaba de levelear Y de vuelta A snipear Sabiendo que está el sniper A la derecha Y que se fue Yo ya me mostré El pyro Voy por ese sniper De vuelta Aunque parezca repetitivo Es muy importante El sniper ¿Ves? Mirá arriba a la derecha Me acaba de matar el médico de vuelta Hacerse a cargo El sniper e irse No tengo ninguna intención De tauntear Ninguna Pero No preunten por qué Tardar tiempo taunteando En un lobby En una stream es una estúpida Así tenga Dos años Y ahí el sniper se queda Que lo matiquita de seguida Pero bueno Ahí me mató el médico Otras veces seguida El médico me se dio cuenta Y ahí Tengo suerte Son esos famosos Las puñaladas que tirás Y Puñaladas que tirás Y bueno Justo se ha vuelto el médico No se yo Pero mi diario es heavy Porque el médico justo me vio Si el médico te vio No 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 Cuando tenés pyro Sniper y heavy al lado O sea Olvídate Buscás otro Otro Target Como el Instal Legend Acá soporte Pero porque no hay nadie Si no No lo estaría haciendo No sé si todavía Ya cambié de ringer Importante Es heavy Es un espía Y ahora me están diciendo Y ahora me están diciendo De la Sentry Y les digo que voy por la Sentry Llamo el espía de... La Sentry disparando Tenía el médico ahí Pero la Sentry acá Es crucial Es crucial A veces tenés que tener prioridades Si bien el médico te dicen que es la número uno Y es cierto es la número uno Pero si vos tenés un médico y un heavy Y podés matar el heavy El médico se queda solo Y tenés gente para avisarle De que le salta el Demo En el caso del Soldier O del Demo O del propio Demo Acá no tengo suerte Yo hubiera metido un tiro más Lo mataba Muero porque yo erro Y por que la Sentry estaba ahí Pero más que nada por mi culpa Yo lo mataba antes Puedo recocer De heavy estaba jugando con Otómica Sin palabras ¿Por qué no puñean cuando tienen medio equipo muerto? No tengo idea Un momento en el que metí lo repetí Pero bueno Era un LoL Que me conoce sabe que putea un medio mundo Lo del heavy de vuelta Dale una mano al pauta Al médico lo vi Y sé que está atrás mío No tengo suerte No vale la pena arriesgarse tanto Conocer el mapa Esta ventana Si no conoce el mapa Es ideal Ya estoy atrás del médico Sin siquiera haber dado la vuelta Avisan que están puyando Ahora un poco de soporte Llamo el espía del scout Sé que la senti está con el Wrangler Por ende no me mata Si no, no hubiera matado eso Veo el sniper con 10 de vida Si tienes a Ringer es estupido Es lo que siempre trato de decirle a la gente Bueno, no pregunten que re ahí Porque es algo estupido lo que dice Pero Perseguir otro espía con the Ringer Es idiota Porque es muy, muy, muy difícil Lo mismo si estás jugando con Con el Spycycle O sea, no sos Pyro Dejalo, salvá a tu médico Y concéntrate en el Soldier Que probablemente esté por enfrentarle al tuyo No te pongas, no pierdas tanto tiempo Mira acá Dos personas con un sniper Dos Soldier y Heavy ¿En serio? Tom y Llamo, ahí está lo que les decía Quí un palo No hay nada El Sniper está apuntando Sin estar parado en el carro Me saca de quicio Creo que cambié a la Ringer ahí En ese momento No hay nada más tarde ¿No? A la Ringer y al Spycycle también Trato de darle una mano a Sniper que está solo Si fuera otro me voy a la mierda Pero bueno Hay que jugar como si estuviera jugando con tu equipo Tiene que dar una mano Así como yo le doy una mano a él En este momento Cuando estoy dorrando el medio cargador Él me da una mano y lo termina de matar Ahí no me escucha Pero piensa que estoy arriba Y no sé qué carajo están haciendo Que no saltan en el carro La otra parte del mapa La voy a subir en dos partes Espero que les haya gustado Me avisa